Mientras tanto también el bloque del PJ ha marcado su posicionamiento por estas últimas horas en torno precisamente a esta actualización de tarifas y a la luz también de lo que está sucediendo a nivel nacional con el propio veto que ha realizado el Ejecutivo Nacional a la ley que había retrotraído las tarifas, el tarifazo en el ámbito del Congreso Nacional. Lo estructural de la SCPL respecto de la deuda con camensa, el funcionamiento propio que tiene la institución que es hacia atrás, en base a eso se definió una auditoría para desmitificar un poco lo que se plantea de forma permanente en ese tema, en audiencias públicas, en planteos individuales, en dudas propias de las concejales y eso ameritó una auditoría para clarificar la cuestión estructural, económico-financiera de la cooperativa. Eso es por un lado, sobre todo el principal tema ahí es además de la administración, una deuda con camensa que a marzo de este año eran 890 millones de pesos de deuda, que no es la única, digamos, de todo el sistema cooperativo del país está con deuda, pero en particular a nosotros le interesa a la nuestra. Eso en cuanto a la auditoría, que tiene como fecha de primer informe o preliminar, no un informe definitivo porque es una tarea que son de 10 años de auditoría, en agosto tiene que haber un informe preliminar de avance. Eso por un lado en lo estructural. Ahora en el tema tarifario que se define básicamente en esta oportunidad por aumentos salariales que ya se están pagando, no estamos hablando de la paritaria actual, sino de 2017, y el aumento de energía de camensa, después paralelamente surgió este debate nacional, o la reinstalación del debate nacional alrededor de tarifas, y un proyecto sancionado en diputados y después en senadores que fue vetado, que intentaba poner un freno o rediscutir esa falsa gradualidad que nosotros definimos en materia de servicios públicos, porque no ha sido tan gradual. Pero bueno, ya fue definido, no hay posibilidades de tener eso o de rediscutir, por lo menos por el momento, tarifas, y nosotros no tenemos, digamos, no digo excusa, pero sí estábamos pendientes de la definición nacional.